Si quieres posicionar tus canciones de manera orgánica en Spotify, este video es para ti. Buenas mi gente, aquí para Tribute, para quienes nos preguntan por las playlist orgánicas, aquí va la info, van a ir a la web de dailyplaylist.com, van a escribir en Google, se van a conectar a la web, una vez que estén adentro, les van a ir a la web, les va a salir esta opción, se van a conectar con su cuenta de Spotify para artistas, se van a conectar a la web de dailyplaylist, les va a salir la opción, luego los van a redirigir a su cuenta de Spotify, así que una vez que estén en su cuenta de Spotify, van a entrar y van a seleccionar el link de la canción que les gustaría distribuir, así que como ven nosotros vamos a entrar al Spotify de Radio Cuartel TV, tenemos dos canciones ahí, dos singles, síganos y una vez que seleccionemos minuto de silencio, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a seleccionar minuto de silencio para distribuirla, vamos a entrar a minuto de silencio, copiamos el link de la canción, vamos a volver con calma a la web de dailyplaylist.com, una vez que estemos ahí, vamos a entrar a la web, vamos a copiar el link que hemos seleccionado, una vez que le damos ok, press enter y les va a salir unas opciones, nosotros ya hemos postulado, así que con calma, pero que va a pasar, le va a salir una serie de opciones, una lista con varias opciones a las que ustedes tienen que seleccionar de acuerdo al estilo musical que ustedes tengan, así que háganlo con paciencia, no se apuren, seleccionen, no se vayan a las que tienen más seguidores, vayan de acuerdo a su estilo musical, así que eso sería todo mi gente, háganlo con mucha calma, dailyplaylist.com, nosotros ya lo hemos hecho, nos han seleccionado en unas, en otras no, pero paciencia, y si se les gustó este video, por favor déjanos tu comentario, síguenos en Spotify, en nuestras cuentas, en YouTube, en Instagram, en Facebook, eso sería todo mi gente, buen fin de semana, chau, nos vemos, che.